Soñé con vivir una vida repleta de felicidad Soñé con hallar el tesoro escondido a la orilla del mar Soñé con canciones que al mundo le gustaba escuchar Y pronto entendí que está dentro de ti el poder para hacer tu sueño realidad Ven así tristeza, no, no me interesa todo lo que te frene fuera de tu cabeza Sabes cómo se espantan los males, así que ponte a cantar Aplícate y no te dejes convencer, sacúdete como tú sabes hacer Esta receta siempre funciona si no me crees Échale un buen momento, dale, sonrisa nada más, prueba Si quieres saber a qué sabes vivir de verdad Échale un buen momento, dale, sonrisa nada más, prueba Si quieres saber a qué sabes vivir de verdad Qué es lo que tiene tan especial que no se puede explicar Esta receta siempre funciona si no me crees Soñé con abrir un camino por entre la maleza Pues sé que el que no se tropieza no sabe lo que es caminar Soñé que tú estabas conmigo y cada vez que te canto me digo Qué suerte que mis palabras te hagan bailar Así que penas y tristeza no, no me interesa Todo lo que te frene fuera de tu cabeza Sabes cómo se espantan los males, así que ponte a cantar Aplícate, no te dejes convencer, sacúdete como tú sabes hacer Esta receta siempre funciona si no me crees Échale un buen momento, dale, sonrisa nada más, prueba Si quieres saber a qué sabes vivir de verdad Échale un buen momento, dale, sonrisa nada más, prueba Si quieres saber a qué sabes vivir de verdad ¿Qué es lo que tiene tan especial que no se puede explicar? Esta receta siempre funciona si no me crees, si no me crees Échale un buen momento, dale, sonrisa nada más, prueba Si quieres saber a qué sabes vivir de verdad De lo cobarde nada se ha escrito, no estamos locos, pensamos distinto Está al alcance de todo el mundo, pero hay que ser muy fino para darle su punto Tú y yo vamos a hacerlo a fuego lento Y todo el mundo va a preguntar ¿Qué es lo que tiene tan especial que no se puede explicar? Échale un buen momento, dale, sonrisa nada más, prueba Si quieres saber a qué sabes vivir de verdad Échale un buen momento, dale, sonrisa nada más, prueba Si quieres saber a qué sabes vivir de verdad Échale un buen momento, dale, sonrisa nada más, prueba Si quieres saber a qué sabes vivir de verdad Échale un buen momento, dale, sonrisa nada más, prueba Si quieres saber a quien sabe, vivir de verdad Es verdad, un buen momento, sonrisa nada más Prueba si quieres saber a quien sabe, vivir de verdad